Bien, quiero hablarles fundamentalmente de dos temas. Uno es el tema de la relación del gobierno con la oposición, que lo hemos visto, vemos demasiadas suspicacias. Yo estaba leyendo que en España, que tiene una situación muy complicada con el coronavirus, muy complicada porque la verdad que ahí el gobierno reaccionó mucho después de, por ejemplo, el momento en el que el presidente Alberto Fernández reaccionó. La verdad que el presidente Alberto Fernández tomó las lecciones tanto de Italia y de España, que reaccionaron tarde, para reaccionar antes de que llegue la ola del coronavirus. Y la verdad que fue una decisión acertada de Alberto Fernández. Pero en España se está planteando, bueno, porque también están ante una situación económica muy complicada, esto que estamos hablando de la economía parada, de los trabajadores que están en su casa, que no saben si van a seguir trabajando, de las empresas que no facturan, está sucediendo en casi todo el mundo. En España, por ejemplo, el año pasado recibieron 87 millones de turistas. 87 millones de turistas. Acá en Argentina, cuando recibimos 3, 4 millones de turistas, abrimos botellas de champán porque creemos que hemos conquistado el turismo mundial. Ustedes se imaginan que no somos más, menos del 5% del turismo que recibe España. Ahora, este año, esos 87 millones de turistas no van a estar. Es un golpe fuerte, muy fuerte para la economía española, que el turismo forma parte de su Producto Bruto Interno en gran medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno español dijo, vamos a un segundo pacto de la Moncloa. E invitó a todos los sectores políticos, por supuesto, algunos dijeron que sí, otros que van a pensar, al principio estas cosas nunca se aceptan fácilmente. Y también a los sectores económicos y sociales, tanto las centrales empresarias como las centrales sindicales. Y acá veo que hay demasiada suspicacia, digamos. Lo escuchábamos el lunes pasado al presidente de este programa con cierta suspicacia sobre un sector de la oposición, fue muy claro. Sobre un sector de la oposición, con el otro sector dice que se lleva bien, pero con un sector, inclusive le adjudicó la autoría de los trolls que en las redes sociales critican mucho e insultan al gobierno. Y por otro lado, escuchamos también a la oposición que tiene suspicacias con respecto de lo que hace el gobierno y sobre todo el presidente Alberto Fernández. Entonces digo, en este mundo donde tenemos tantos desafíos que enfrentar, el coronavirus, la crisis sanitaria que eso conlleva, la crisis económica que eso conlleva, y como bien decía recién Roberto Kachanosky, a nosotros nos agarra con el paso cambiado, porque a muchos países del mundo nos está agarrando esto, que es una caída brutal de la economía, pero con economías que venían creciendo. Entonces, y no tienen problemas financieros importantes, y posiblemente algunos de ellos, por supuesto los más serios, en cuanto todo esto pase van a poder reactivarse fácilmente, porque no hay crisis estructurales, ni financieras, ni económicas. Nosotros tenemos crisis estructurales. Nosotros tenemos crisis estructurales antes de la pandemia. Entonces me parece que merece por lo menos un intento de acuerdo entre el gobierno, la oposición, también los empresarios, también los sindicatos, para ver cómo se sale de esto, cómo se encara el día después de todo esto. Porque acá sabemos que las cuarentenas tienen que estar, están funcionando en todo el mundo, acá ha funcionado bien, se han evitado muchos contagios y miles de muertos, la verdad, hasta ahora, esperemos que todo siga así. Ahora, hay un día después, y ese día después la economía va a estar mucho peor de cómo estaba cuando, que ya estaba mal, cuando todo esto empezó. Entonces hay que planificar ese día después, y yo creo que un acuerdo político, económico y social no es una idea descabellada. Esto se engancha con el otro tema que quería hablar, porque estamos en un momento de hiperpresidencialismo, hiperpresidencialismo. El Congreso no funciona, de hecho, los senadores y diputados ni siquiera van al Congreso. El Poder Judicial está en feria, así lo ha decretado la Corte Suprema de Justicia. Los juzgados, por lo tanto, hay un juez de turno cada tanto, un fiscal, las causas de corrupción no se pueden seguir investigando. Los jueces no pueden tomar declaraciones indagatorias a nadie. Hay un juez descolgado que por ahí toma una decisión, lo libera a Amado Boudou, porque está de turno, y después se vuelve a esconder. Digamos, hay un hiperpresidencialismo que no se da solo en la realidad de los hechos, sino también en la palabra del gobierno. Ustedes ven que el único que habla casi es el Presidente de la Nación. El único que habla el Presidente de la Nación. Yo creo que hay, sinceramente, modos más creativos de que funcionen tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial. De hecho, decía Patricia Bulli, y en eso hay que coincidir con ella, hay sectores que están trabajando con el riesgo para su salud. Están, sin duda, los primeros son los que trabajan en la salud. Los médicos, paramédicos, enfermeros, toda esa gente que está todo el día trabajando con ellos. Los cajeros de los supermercados, el dueño del almacén, los policías, los gendarmes, los prefectos que están en la calle, que están viendo si la gente cumple la cuarentena o no, que tienen que hablar con gente. Y también los periodistas. Ojo que los periodistas también, no digo yo, pero digo, hay muchos periodistas que están en la calle trabajando y que hay que reconocer que corren riesgos de salud, todos ellos. ¿Por qué va a haber un sector de la sociedad que puede correr riesgo como esto que acabo de nombrar y otro sector de la sociedad como el Poder Legislativo y el Poder Judicial que no deben correr riesgos? ¿Qué privilegios hay? Esta es la pregunta final para este panorama en el que se necesitan dos cosas. Un acuerdo político amplio y también que funcione la democracia con los tres poderes que establece la Constitución. Chao, hasta el mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!